La idea surgió de un tuit que hablaba de los torrendos de Guadalajara como una de las mejores tapas de los bares de la provincia. Rápidamente el Club de Senderismo Guadalajara recogió la idea e invitó a los visitantes de su web a elaborar un mapa con los más sabrosos. Los usuarios de la página han recomendado los torrendos de una veintena de establecimientos de la provincia. El objetivo principal del mapa es que la gente lo utilice, que la gente sepa, por ejemplo, si voy a visitar una zona, voy a hacer, por ejemplo, una ruta de senderismo a Sigüenza, pues ¿dónde me puedo comer un torrendo rico? Luego, además, nosotros con la página vamos a ir probándolos y a dar nuestra opinión. En algunos bares, como en este de Guadalajara, los fines de semana se dan más de 700 torrendos. El secreto está en la carne y en la fritura. Pues que la materia prima sea buena. Una buena panceta, bien adobadita, oreada y a la sartén. Fuego lento, muy rápido luego, pum, trece y ya está. Primero a fuego lento, para que se suelte la humedad que tenga y después en la freidora fuerte y para arriba y ya está. Una tapa muy castellana que nunca pasa de moda.